El Multiusos de Guadalajara se despidió este domingo del Campeonato de Europa Senior de Badminton que se ha estado disputando en Guadalajara desde el pasado lunes. 1.700 partidos después de que la cita se pusiese en marcha, se conocieron los campeones en las diferentes categorías en las que han competido más de 1.200 deportistas. El balance era más que positivo según el presidente de la Federación Española. La verdad que organizar un evento de estas características es muy complejo, por lo que he de decir. Son tantísimos participantes, estamos hablando de casi 1.300 participantes y eso es complejo, manejar a tantísimos deportistas con tantísimos partidos que hay que jugar durante la semana no es fácil, pero bueno, afortunadamente en la Federación Española y en colaboración con la Federación de Castilla-La Mancha y del Club de Guadalajara hemos creado un equipo fantástico que ha funcionado de maravilla y ha ido todo sobre rueda. En ese sentido hay que decir que más allá de la complejidad que supone organizar un evento de estas características no ha habido ningún problema. Satisfacción pese a que la representación española no pudo conquistar un gran botín. Yo creo que España ha tenido una participación importante, sobre todo en número de deportistas y esto es lo que a nosotros más nos interesa hoy por hoy, hacer que el badminton se convierta en un deporte conocido, un deporte practicado por mucha gente y al final que sea un enfoque social de nuestro deporte. Y esto está calando, en España cada vez practica más gente el badminton, tenemos mucha gente de veterana que lo practica con asiduidad, se ha convertido posiblemente en uno de los deportes que más se utiliza como práctica deportiva de mantenimiento y este es el gran objetivo. Deportivamente, bueno, pues hemos tenido algunos deportistas en cuartos de final, ahí a punto de las medallas y yo creo que con eso nos podemos dar por satisfechos. Siempre nos hubiera gustado, bueno, pues también rematarnos y poner la guinda a esta gran organización pues con algún resultado deportivo. Por último, David Cabello abría nuevamente la puerta que Guadalajara acoja próximamente un campeonato del mundo. Yo creo que tenemos todas las opciones, ¿no? Afortunadamente nuestra capacidad organizativa en los últimos años ha demostrado a la Federación Mundial y a la Federación Europea que todo lo que se organiza en España funciona muy bien y por tanto en el momento que nos lancemos a solicitar ese evento yo estoy convencido de que nos lo van a conceder y también, bueno, porque todos los participantes están hablando ya de cuándo nos vamos a volver a ver en España, cuándo vamos a volver a organizar un evento y yo creo que más pronto que tarde tendremos un Mundial en Guadalajara.